¿Qué es la validez de su matrimonio? Una vez dos personas han decidido que quieren averiguar la validez de su matrimonio pues porque han surgido problemas, han surgido dificultades y están sospechando que quizá ese matrimonio no sea valido. Una vez que esas personas han contratado a un abogado, una vez que esas personas están intentando con el abogado descubrir cuál podría ser el motivo de esa nudidad, luego una vez descubierto lo que parece ser el indicio de que la nudidad podría ser por esa razón determinada, entonces ya viene el momento de iniciar el proceso. El proceso se inicia con la demanda. El abogado debe redactar una demanda y debe en la demanda hacer una petición al tribunal que es que declare la nudidad de ese matrimonio por un capítulo concreto o por varios capítulos concretos, por lo que él crea que de acuerdo con lo que ha hablado con los cónyuges o con uno de ellos, si solamente presenta la demanda una parte, se puede presentar conjuntamente, pero si solo presenta una parte, pues lo que haya hablado con esa parte y presentar esa demanda. Entonces se va a iniciar ese proceso judicial canónico, un proceso en el que hay muchas fases, pero vamos aquí solamente a detallar las más importantes, que son las más significativas. Una vez se ha presentado la demanda, esa demanda ha sido aceptada y comunicada a la otra parte, al otro cónyuge, entonces vendrá el momento de presentar la prueba. La prueba, aquello que nosotros solicitamos en la demanda, lo vamos a tener que probar. ¿Y cómo lo vamos a probar? Bueno, lo vamos a probar fundamentalmente de que una serie de personas declaren, los propios interesados, evidentemente, algunos testigos, evidentemente, luego deberemos presentar también algunos documentos que prueben aquello que estamos diciendo y también puede ser necesaria una prueba pericial, una prueba pericial que determine algún trastorno de personalidad, que determine algún problema psíquico, psiquiátrico, que determine alguna manera de ser, que determine la madurez, que determine la suficiente ponderación, reflexión de las personas acerca de los deberes, de los derechos de las personas que se casan, que celebran el sacramento del matrimonio. Luego, una vez recogidas todas estas pruebas, se pasan a la figura del defensor del vínculo, que la figura del defensor del vínculo es defender. O sea, el tribunal no va a conceder la nudidad sí o sí. El tribunal quiere asegurarse que todo eso que ha pedido el abogado en nombre de esas personas, que todas estas pruebas que se han puesto en manos del tribunal sean examinadas por una persona que viene a ser lo que civilmente se llamaría el fiscal, pero que en los tribunales eclesiásticos se llama el defensor del vínculo. Esa persona, el defensor del vínculo, después de estudiar las actas, deberá emitir un informe a modo de alegación, en el cual tendrá que poner sus objeciones o no ponerlas, o decir simplemente que se remite a la justicia del tribunal. Después de todo ello, el tribunal deberá emitir una sentencia. Una sentencia en la que va a fallar la nudidad o la no nudidad de ese matrimonio. Evidentemente, esa sentencia admitirá recursos de apelación, admitirá que ese proceso pueda seguir adelante, pero normalmente esa sentencia las partes suelen aceptar, otras veces no, evidentemente, pero normalmente se suele aceptar el fallo y el fallo es lo que luego hace que ese sacramento, que si se creía válido, pues resulta que no lo es. No deshace un sacramento el fallo de la sentencia, simplemente dice que no ha existido por un impedimento, por una incapacidad o por un defecto de forma. Con ustedes, Francisco Cardona.